La controversia que ella yacerá hay pero esta vez hace parodias de unos tiktokers y hasta de ellas saca una parodia. Veamos un poco. Y recuerda. Los mejores chismes los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Si dicen que están ganando tanto en esas batallas haciendo el ridículo. Puta, mínimo, preocúpense por repellar la casita, no la tengan como yo, pero yo no tengo pisto, bicho. Miren ese árbol pinche que tengo ahí arriba, esa plantita. Me ha comido toda la pared. No sean tan dudas, bichos. Dejen de andar con esas pendejadas. El querer alucinar que tienen una SIA GAMER de 390. O sea, hola. Ustedes me mandan una... Este, hablando en serio. Hablando en serio. Bichas pasmadas. Sí, bichas pasmadas ustedes que pasan con el culo ahí todo el día en esa su... SIA GAMER. Ay, mi SIA GAMER. Si yo no tengo SIA GAMER, no soy... O sea, si quieres reconocerme como Tik Toker famoso El Salvador. O sea, tenemos SIA GAMER. SIA GAMER. Ella todo pide el pelo todo grasoso al igual que su cara. ¿Quién? ¿Yo? ¿O quién? Porque yo no pido. Yo sí tengo gasoso el pelo, pero yo no pido. Yo tengo... Ey, bichas serotonas y bichos serotonas que están despedichas todo el día con el culiflash. En la SIA GAMER. Ay, ¿qué vamos a decir eso? Ay, es que mi SIA GAMER. O sea, si no tengo mi SIA GAMER. No demuestro estatus de Tik Toker. Tengo que tener mi SIA GAMER. Ay, porque... O sea, güey, es que miren, si no me vengan a mi SIA GAMER, o sea, no soy gamer. Y entonces no soy... No tengo estatus aquí de Tik Toker. La SIA GAMER. ¡Sacan apagos! No sacan cocina, lavadora. No sacan... Pero sillas, sí. SIA GAMER. ¿De cuánto me va a quedar la cuota? En 58 cuotas, tecno. La malta cuota. En 100 cuotas de 5 pesos mensuales. Ay, qué barata. Ay, qué barata. Sí, sí, sí. Gracias, me llevo. Ay, van con su SIA GAMER. Rosadita, amarillita, rojita. ¿Por qué? Azulita, blanca. Porque si no, no somos gamer. O sea, si ya no tengo una SIA GAMER, no soy inga del Salvador. ¿Cómo quieren que le hable en la SIA GAMER? Depende de la niña Yanira. No, hombre, pobrecita, la niña Yanira. La niña Yanira. La niña Yanira vive en un mundo. Pobrecita, la Yanira. Y aún con toda la pobre señora, nunca te risa. Salud a esa pobre Yanira. Ando en un multiverso que solo ella. Estoy feliz, feliz, con Bad Bunny. Yo no me lo creo. No me estoy burlando de la doña Yanira, bicha. No, no, no me estoy burlando de la niña Yanira. Solo que, pobrecita, bichas. Alguien debería de, no sé. O sea, pobrecita. Sinceramente les digo. Pobre señora. Ay, dice que, ay, yo sueño con ir al concierto de Bad Bunny. Ay, ay, alguien, por favor, dóndome las entradas. Dóndome las entradas. Ay, sí, bichas, pobrecita la señora. Ay, no. ¿Me perdonan si me meto con la Yanny? ¿Me perdonan si hago ahorita una, un chistecito de la Yanny? ¿Me van a perdonar si hago un chistecito de la Yanny, bichas? Yo me siento feliz. 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 Yo no me lo creo. Yo, yo no me lo creo. Ay, yo feliz. Feliz, feliz, feliz. Ay, yo, yo, don Bad Bunny me subió a su historia. Y yo, ay, feliz, feliz, feliz. Feliz, perdón. Perdóneme, por favor. Por favor, perdónenme. Se lo suplico. Por favor. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Ay, yo estoy feliz, feliz. El corazón lo puso en la neverita. Dice que te verá. Perdónenme. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Así se lo tivo, la camarera. Nada se le puede invitar a la camarera, pero no tiene ninguna gracia, la soncha. Eso es. Oye, doctor, estoy enfermo. Ay, doctor. Ay, no. Ey, pero es que aquí está el TikTok en El Salvador. Ay, no vean, bichas. Ya tú. Solo vamos a hacer la última vez el pasito. Ya, espérame, espérame. Eh, ah, no, con las tulis no se me vengan a meter, no jodas. La tulis, la guendolín, la katy, la niafran, están excluidos. Están excluidos de aquí. Ah, coman mierda. Cualquiera que venga con mierda, denle pastel. Todas. Ellas son mis. Ellas son mis favoritas. Mis protegidas. De ellas no. Ni la tulis, ni la guendolín, ni la katy, ni la niafran. Aquí denle pastel. De ellas, con ellos no. Se supone que iba a lavar traste con las bichas. Aquí a imitar a los tiktokers. Me puse, vale, bichas. Tiktoker salvador, me faltó ese. Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. Y ya te va a ganar. Mira a tiktokers a todos, si yo voy a salir en algo por tu puta. Te va a bloquear, dice. No, ya le dije que tengo un ejército que mando a bloquear cuentas y no sé qué más. Igualita. Ay, no, pero el riqui, el al riqui no es difícil ni estar lobo, espérame. Al riqui no es difícil. Así camina, con esos pantalones pegaditos que anda. Y obviamente que no tiene nada por ahí, va. ¿Qué va a tener ese bicho? Miren, el que andan los metales, grandes metales en la boca. Cállate. No, pero no a todos se les miran feo, ¿vale? Ay, este, vayan allá a la Kelly a denunciarla a live. Vayan a denunciarle a la... Sí, que live me dijo. Vayan a denunciarle la cuenta. Para que se la denuncien a esa mujer. Para que se la cierren. Esa mujer, vayan a denunciarle la cuenta. Bicho cerote. ¿Cómo está terminado, bicho? La luna... La bolsa de super y... La bolsa de la... La bolsa de la... No me dirá como que no me doy cuenta. Ay, me atrapaste con la bolsa de los Make it for a while que cambian de color Ay, yo aquí Me había dado cuenta que me estaban grabando Ay, ¿qué? ¿Lo que compro? Sí, mis perfumes Te puedo regalar si querés Ay, invita a la Kelly Ya ven, ya ven Ya ven, ya ven O sea, que no te iba a respirar Ya ven Ay, yo aquí El pelo, cabrón El pelo, Virgil Ok, ¿cómo lo hace? Me voy a respirar Siente el calor, siente el calor Muy agarrado, mirando y mirando Me va a ser más grande 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 Ay, 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 no Ya ven, tengo que vivir Te voy a vivir Mira, hasta lo último que saqué El baile de la balonía Así baila Ya, ya le puse algo mal al reggaetón Oiga, ¿cómo van los reggaetón? Toda la vida me ha chingado por eso Miren, miren, miren Los dedos malos, los dedos engarrotados